Hola neurofans, bienvenidos de nuevo a un nuevo análisis de lenguaje corporal. Soy César Subayos, investigador del comportamiento humano y ha ayudado a cientos de personas selectas a obtener superpoderes de neurolinguaje y que han mejorado su vida y sus negocios. En el capítulo pasado analizamos a la youtuber mexicana Kaeli o Kaelai, que cuenta con más de 16 millones de suscriptores de su canal. En el video que analizamos, Kaeli narra la terrible experiencia que vivió con quienes consideraba a sus amigos, de que nunca menciona su nombre. Este video se expira y al momento de hacerlo, este capítulo ya lleva casi más de 9 millones de revoluciones. La comunidad ha señalado que al que se refería Kaeli en sus videos de denuncia es en realidad un youtuber uruguacho que se hace llamar Yao Cabrera, en quien cuenta con 6.5 millones de suscriptores. Ante la presión, Cabrera hizo un video contestando las acusaciones de la youtuber mexicana llamado Yao Cabrera es un violador. Pruebas que Kaeli es una mentirosa, igual tiene casi 4 millones de revoluciones. Por eso ahora, y como derecho de réplica, analizaremos el neurolinguaje de Yao Cabrera. En el video de casi 19 minutos de Yao Cabrera, comienza con él mismo sentado en un mueble. Si analizamos su pose inicial, ya nos está comunicando por lo menos tres cosas con su lenguaje no verbal. Analicemos cada una de ellas. Su ropa. Estar acusado de violación es un asunto grave. Sin embargo, la comunicación no verbal de Cabrera parece no darle importancia, lo minimiza e incluso no vale la pena para él transmitir formalidad en su respuesta. Existen estudios donde se demuestra que la ropa parece constituir un factor que afecta a los juicios significativamente que hacen sobre las personas. Esto lo saben bien los abogados experimentados de manera consciente o inconscientemente recomiendan vestirse a sus clientes de cierta manera para tener un efecto en el juez o jurado durante el proceso que enfrentan sus clientes. Para muestra basta un botón. Mark Zuckerberg en su vestimenta comercial y ante el Congreso de los Estados Unidos de América. La ropa también comunica. Si bien Cabrera no está ante un gran jurado es irreverente al dar una explicación al público de sus acciones enfundado en su ropa de me acabo de levantar y parece comunicar en el fondo me importa un carajo esta situación. 2. Las manos con las yemas de los dedos juntas incluyendo los pulgares parecería la posición de manos en B u ojiva. Sin embargo, de acuerdo con el ex agente del FBI, Yoe Navarro, al mantener todos los dedos juntos esto es un indicio de que se siente preocupado, humillado, acorralado haciéndolo un gesto rogatorio, como cuando rezamos. En esta ocasión no apunta hacia arriba a la divinidad, sino apunta a la cámara, es decir, a su audiencia. Cabrera está en modo rogón. Seguramente estarás pensando, si le importa un carajo de fondo lo que piensen, ¿por qué ruega que le crean? ¿No es una contradicción? De ser así te felicito. Para detectar mentiras hay que buscar contradicciones de lo que se dice o hace de manera inconsciente y de manera consciente. Esta contradicción ejemplifica un gesto de un indicio de mentira. 3. Las piernas abiertas. Si bien para mantener una comunicación abierta hay que mantener brazos y piernas sin cruzar, abrir las demás, como el caso de Yao Cabrera, comunica que es territorial y dominante, intenta establecer su autoridad sobre otros. Otros primates hacen el mismo gesto mostrando los genitales y consideran que aquel que tiene mayor volumen que mostrar es el dominante. Yao de manera inconsciente busca intimidar con esa apertura de piernas y con un pantalón tan corto que por poco y nos muestra un huérfano. Todo esto lo ha comunicado desde el segundo cero de su video. Yao muestra un corto video que refiere son cámaras de seguridad y menciona que ahí aparece Kaeli, además de afirmar que, como mencionó Kaeli en su video acá pueden ver a más de 30 personas bailando dentro de la casa, sin embargo no sé qué tengo en los ojos que sólo cuento a 17 personas y ninguna se encuentra bailando. Este es un dato impreciso. En el segundo 25 aparece un video en blanco y negro con Yao y un policía al que no se le ve el rostro y a quien le explica los fundamentos legales que tiene la autoridad para ingresar a un domicilio a pesar de ser propiedad privada. Es claro que este video no es de una cámara de seguridad por el tipo de ángulo y la resolución que tiene el mismo material. Sin embargo, Cabrera al parecer manipula la imagen para aparentar que esta conversación sucedió el mismo día que el que Kaeli denuncia. Minuto 7.59 muestra la misma escena con el policía que no se le ve el rostro pero consultándole un caso hipotético. El policía no está diciendo el caso Kaeli. Es decir, el video que se entendería como tomado de la cámara de seguridad ese día, en realidad es una consulta hipotética que le hizo un policía días después. Cabrera presenta también un audio de una conversación que, según a su decir, era la productora con la que trabajó Kaeli diciendo. No, es mentira, ella jamás se comunicó conmigo. Después en el segundo 40 nos muestra los nueve temas que abordará en su video. A diferencia de otros de sus videos, Yao muestra que en este contenido está estructurado y hasta lo divide por temas. Esto evidencia que el video ha sido estudiado y sabe qué decir, a diferencia del de Kaeli que fue más natural. Y esta situación no necesariamente quiere decir que Cabrera está mintiendo, pero ha tenido el tiempo suficiente para estructurar sus argumentos. En el minuto 47, la pose de manos de súplica se transforma en un entrelazado de dedos, con los pulgares hacia abajo. Esto lo hace cuando afirma que lo de Kaeli fue una gran mentira para dejarlo mal parado frente a todos ustedes. Este gesto es común cuando falta confianza entre lo que se dice o hay emociones negativas con el tema. El gesto está también debajo de la cintura, por lo que refuerza la asociación de estas aclaraciones con la falsedad. Otra cosa que llama mi atención es el parpadeo de Yao. En casi un minuto de video editado, solo parpadeó dos veces, cuando lo normal es de 16 a 20 parpadeos por minuto. Esto refleja un acto voluntario que evita el parpadear. Un parpadeo rápido indicará o sería un indicio de un alto estrés. Sin embargo, Yao no parece tener estrés sino una rabia contenida. En el minuto 0.47 muestra la tensión de la mandíbula que expresa la ira que Cabrera siente al relatar lo sucedido. Yao menciona que fue atento con ella porque le gustaba de verdad. En ese momento muestra una sonrisa simétrica que a esta altura los verdaderos neurofans y alumnos de nuestros entrenamientos sabrán que significa desprecio. Cabrera apunta con su dedo índice sacudiéndolo constantemente. Este es un gesto hostil y refleja las ganas de castigar o golpear con un objeto a un individuo. Simboliza con el dedo índice una arma que va dirigida hacia su víctima, pero en esta ocasión lo hace con palabras. Es un indicio de agresividad que si lo juntamos con la ira mostrada y los gestos de dominación puede tornarse este sujeto como violento, o peor aún, ultraviolento. En la versión de Cabrera, este la acompaña a Kaeli al taxi al final de la noche y le confiesa que la chica con la que hizo amistad en la fiesta, llamada Kande, en realidad era su exnovia, por lo que según su relato, Kaeli en ese momento se enojó a un nivel super furioso. Al decir esto, me llama la atención que Cabrera nunca se había tocado el rostro, sin embargo, realiza dos gestos relacionados con la mentira. Tocarse la cara como un apaciguador del estrés provocado por la mentira y rompe el contacto visual cuando habla. Sigue sin parpadear y con la mirada sin despegar a la cámara después lo que parece estar leyendo. Estos gestos son indicios y un solo indicio no te dice que es mentira, sin embargo, aquí ya tenemos una gran asociación. Yao Cabrera muestra una emoción de sorpresa falsa al saber que la chica con la que se estuve de su quedo tenía novio cuando esto le dijo la representante. Considero una emoción de sorpresa que es falsa por el tiempo de reacción. Todavía no terminaba de decir la palabra novio cuando Cabrera ya fingía una sorpresa. No puedes sorprenderte de algo que no has escuchado todavía. Por otra parte, ¿quién dice que el novio fue él con el que se enojó, que se refirió a él? O bien, Kaeli prefirió decir eso a contar la verdadera historia que anteriormente habían minimizado. Lo cierto es que las emociones de Cabrera son falsas. Lo único auténtico es la sonrisa pícara que muestra cuando hace énfasis diciendo que Kaeli se fue porque se peleó con el novio. La versión de Yao todo se debió a que, empurecida porque su nueva amiga, resultó la ex del chico que le gusta, armó todo un teatro. Un año después de los sucesos. Y todo con el fin de ponerlo en mal a él. Refiere que además de mentirosa es infiel, porque de acuerdo con la productora, se peleó con el novio y ese fue el motivo que renunció a la serie y se fue a Los Ángeles. Contándolo con una singular alegría como podemos apreciar. Dice que también fue para ganar más visitas en YouTube. El video de Yao Cabrera tiene una duración de 18 minutos con 39 segundos. Si bien, aunque no se sabe la hora exacta, se intuye que fue con luz natural de día, como podemos observar, pero al parecer duró horas grabar esos casi 18 minutos porque, si observamos en la toma final, parece obvio que fue filmada durante la noche. Otro indicio de falsedad, porque el tiempo que se tarda en responder una pregunta simple a las personas de 19 minutos, se tardó todo un día. Los recuerdos fluyen en el momento y se dicen casi sin cortes. El video de Yao Cabrera tiene más cortes que parpadeos de él y además que se tardó horas en hacerlo. Otro nuevo indicio de una posible falsedad. Conclusiones Los abogados tienen la siguiente frase, a explicación no solicitada, culpabilidad manifiesta. A pesar que Kaeli nunca menciona su nombre en el video, Yao Cabrera confiesa expresamente que el acusado de la casi violación es él. Más que demostrar su inocencia, Cabrera busca desacreditar lo que ha dicho la youtuber, tachándola de mentirosa y dándolo a entender que es de cascos ligeros e infiel. Y además de que solo busca desacreditarlo por despecho de algo que pasó hace más de un año. Y además, querer ganar más visitas a sus videos a costa de la gran fama de Yao Cabrera, a pesar de tener poco menos del 40% de los suscriptores que tiene Kaeli, al igual que sus visitas de sus videos. Exagera el número de asistentes a su fiesta y es inverosímil su hipótesis que se molestó porque su exnovia se encontraba con ellos ese día y decide vengarse de esto exponiéndolo casi un año después, aún sin decir su nombre. En su video, Yao Cabrera no solo no transmite emociones, sino que las que logra filtrar son negativas. Es un video donde da lectura a un relato enfocado a ridiculizar y desvirtuar lo dicho por otras personas. Y deja más dudas que preguntas. Si hay cámaras de seguridad, ¿por qué no exhibir a Kaeli cuando entra y sale de la fiesta sana y salva? No solo evita negar que se le haya puesto droga a la botella de agua, sino que nos da una cátedra de cómo es mejor administrarla directa. Pero por su lenguaje corporal, podremos decir que es sumamente dominante. Se encuentra con una rabia reprimida y está recaliente. Imaginate, se está bajando los suscriptores. Por no decir que recurre a gestos de intimidación. Su relato tiene falta de emoción y cuando habla de momentos importantes, al inicio cuando expone la situación y cuando cuentan que Kaeli se enfadó, saltaron los indicios de falsedad. Sumado a esto, la falta de parpadeo que comunica que no está hablando desde el corazón y es algo memorizado, leído o aprendido. La manipulación de la entrevista con el policía, la falsa sorpresa y lo que se tardó en hacer el video, me invitan a pensar que todo lo que cuenta es una mentira. Me preocupa que se concentre en desprestigiar a otras personas. En el minuto 3.10, Cabrera se cuestiona que si no fue amable y no se sentía cómoda, ¿para qué volvió a salir con él? Esta es una jugada típica de los narcisistas. La culpa es de todos los demás y nunca de ellos. Yao, más que mostrar su inocencia, se empeña en poner como culpable a Kaeli, mencionándola y calificándola como mentirosa en repetidas ocasiones. Kaeli en cambio en su video nunca lo mencionó ni trató de desacreditarlo. El mensaje que transmite fue que se deben cuidar mucho y que existe gente mala. Cabrera tiene todos los ingredientes que se necesita un narcisista o una persona psicótica. Toda la atención y el mundo gira alrededor de él. Se queja de todo lo que hizo Kaeli para desprestigiarlo a él. Hace un gesto para referirse a él mismo en 37 ocasiones en menos de 19 minutos. Por eso es que esto no solo me involucra a mí, sino a otra. Fui atento con ella porque de verdad me gustaba. Él es. Yo sinceramente siempre fui atento a ella, me llamaba la atención y de verdad. Y no fui yo o un amigo como ella. A partir de ahí ya sospechaba de mí porque, claro, ya estaba la foto subida en internet y pensó que era un amigo mío el que la había subido. La día. Nosotros todavía no habíamos. Y me pide que yo vaya a buscar agua. En lo cual también que ella eligió la votante. Nosotros supuestamente como voy a dejar solo una casa si es mi casa. Pero no al lugar. Pero otro hacia abajo como si ustedes no me creen a mí, pregunto que era el lugar donde vivíamos nosotros. No vivíamos nosotros. Viral. Viente, era nuestra casa. Que me gustaba a mí. Entonces obviamente entre mis amigos, entre cada... Estábamos pasándola tan bien que ahora te tenías que besar. Pero yo ahí cada vez me quería. Pero toda la noche era mi exnovia. Tampoco les iba a enterar que era mi exnovia. Él sin despedirse de mí. O sea, se fue. Obviamente yo mi cara fue de súper asustado porque dije, what? Si en la casa que estuvo anteriormente fue la mía. La hablamos hoy. Pero claro, yo tenía miedo porque ella me había atacado. Me había dejado mal delante de todo el mundo. Minimiza y ridiculiza a las personas con tal de salvar el pellejo. El video y su neuro lenguaje evidencian que no tiene empatía por los demás. Y pues solo le importa lo que le afecta a él mismo. Aunque cabe una minúscula posibilidad de que este video se esforzaron tanto en no mostrar sentimientos. Y solo narrar que hechos. Que acabaron transmitiendo únicamente eso. Una narración de hecho. Lo que hace transmitir poca credibilidad. Neurotips. Somos seres humanos que tienen emociones y que aprendimos a pensar. Dice Stanislav Basfrag. Doctor en Biología Molecular. Un discurso carente de emociones como el de Yao Cabrera. No solo deja de ser convincente. Sino que te puede evidenciar como una persona poco empática y manipuladora. Y en el mejor de los casos ser percibido como una persona tóxica. Es mala idea defenderse tratándose de ridiculizar a otra persona. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Esto fue el Neuro Lenguaje de Yao Cabrera. No te vayas de acá sin dejarle una me gusteada, una retuiteada, una instagramiada. Y subí a Instagram, que tengo Instagram. Y ponen una cara de emoción mixta de repugnancia, asombro y alegría. Como Yao Cabrera. La mejor no se gana nada más que mi like. Yo soy César Ceballos. Te mando un abrazo. Y espero que uses tus superpoderes en Neuro Lenguaje para el bien. Una cosa más. Nosotros estábamos pasándola tan bien que estábamos jugando un juego de la botella. El cual consistía que si te tocaba la punta de una persona contra la punta de otra, te tenías que besar. Y en ese juego, Kande y Kaeli se besaron. O sea, estuvieron. Yo ahí cada vez me quería matar más. Porque imagínense, iba pasando la fiesta y cada vez estaban más cerca. Eran más amigas. Se iban a tatuar juntos y ahora se habían besado. Cuando relata que el juego de la botella se habían besado, Kaeli y su exnovia, Cabrera muestra un rostro asimétrico donde, por una parte, su lado racional o público, es decir, su lado derecho, muestra lo que quiere aparentar y el lado izquierdo de Cabrera lo que realmente siente. Su lado público o racional muestra lo que nos quiere comunicar, repugnancia o asco. La activación del músculo ocular y levantar el músculo del labio superior hacia arriba son signos relacionados con la repugnancia. En cambio, su lado emocional revela lo que realmente sintió, que fue una emoción mixta, sorpresa y felicidad. Levantar hacia arriba la ceja y abrir los párpados para mostrar al ojo toda la imagen. Y si me permiten, creo ver que la comisura está levemente jalada hacia arriba, pero afectada por lo que hace la otra mitad del rostro. Si no es una agradable sorpresa, la lectura conservadora sería un simple asombro. Es decir, a Cabrera le excitó la situación. Todos somos expertos en el neurolenguaje. Tú tendrás una mejor opinión si la versión de Yao es verdad o no. Hasta la próxima, Neurofans.